Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Cristiano Velar por allí Ayala también Al centro Va Maulela Golpe de cabeza Silva La reconstrucción Con una cena a realizarse en la setetera En la institución Ocasión en que se van El córner de Vargas Arriba Golpe de cabeza Silva Silva abajo Cabeció Gonzalo Maulela Respondió Martín Silva Una pelota Día que se adelanten más Y a Fabio Caballero Que lo tiene cerca Le dice que se meta más en el medio Para cooperar con Amado En la recuperación Ganó bien Maulela Y lo anticipó a cambiar Y el bogado Para conectar Y se apenó por allí Va Salgueiro Pico Salgueiro Silvio Torales Rideros Orué Torales Va Torales Para Nacional Torales toco por bajo Recupera la pelota Maulela Sale el central Puso el físico Y toca para Divani Ovelar para Melgarejo La protegió Bien girada Melgarejo Le va a pegar Maulela Accidente Franco Están empatando 0 a 0 Sol Rubio Gano Guaraní 3 a 1 Independenial Sin tener a un referente En el centro del ataque Maule ya sacó El jugador de Mampar Iván González Que corre Con posibilidades O la derecha El centro para Dante Va Dante La broma Pero lo importante Es que un jugador Pedía Mi apellido Se pronuncia así Powerade Ion 4 Ahora recuperás Los 4 De los toditos Que parece al transpirar Magnesio Potasio Calcio Y Sodio Powerade La bebida deportiva Completa 1 para Para distraer a la defensa No fue bueno El centro Si había Vio pelota Arriba No salió El arquero Cabezazo Pegó en el palo Y Centurión La va sacando El goleador Guaraní Disfrazándose de defensor La termina sacando Con el costado De la cancha La más clara De Luqueño En el partido Pegó en el palo Se salvó Guaraní No lugar a dudas Porque había quedado Fuera de acción Maulela Aurecochea A continuación Podía llegar Hermosilla Y por eso El partido Está 3 a 3 Así se realizaba el sorteo Tiene el torito Tiene el torito Mete para Ariel Corre Núñez Marca bien Maulela Velázquez En el área Está Ariel Núñez Maulela Abajo Saque la niega Romero Porque estaba En posición adelantada Y va Zamudio Y el centro apurado Es rechazado Zamudio Maulela Va Maulela Sigue Maulela Decidido Mira Miguel Zamudio Anticipa Cancha Está en el área Gran jugada Centro Maulela Cortó No terminó bien La jugada Con la derecha Pablo Velázquez La había armado Muy bien Con la zurda Naturalmente Que quiere reivindicarse Casi por sorpresa Sigue desperdiciando Situaciones muy importantes El equipo local Gol de Pérez Comisional Doctor Goiri Saca Pablo Caballero Lo volvió a abrir Por derecha Schuster Lo volvió a mandar Por Paul Sousa Espera Vázquez Vino el centro Maulela Ariel Coronel Fue el que fue a saludar Al Chiquiarse ¿No? Si Lo dirigió Chiquian Rubio Ñu Sigue tomando la iniciativa Cerro Porteño Centro de Alonso El golpe de cabeza De Diego Blicó Corujo Ganó el fondo Beltrán Va al área Sigue Corujo Maulela Cruza Y el para Cerro Porteño Pelota para Dante López Marca Maulela Va Dante Barre bien Maulela Le mandó al corner Tiro de Qué bueno había sido el pase Qué bueno fue el cruce de Maulela Está ganando 2 a 0 a Solamérica Este es Ocampo Mete el centro Maulela Lo dejó sin invicto El equipo de Villaliza Tiene 12 puntos 4 de 4 Sí señor Y nada de aquello De hacerse fuerte en su cancha Que es raro verlo tan contra las cuerdas A un equipo tan bonito A propósito a continuación de este juego Estaremos en vivo con Libertad Cerro Porteño Relata Rubén Darío Comenta Gabriel Casenave Partido que irá por Unicanal Y también por Tigo TV HD Canal El equipo de Villaliza El equipo de Villaliza El equipo de Villaliza ¡Suscríbete al canal! ¿Dale? Enseñor Deja El equipo de Villaliza El equipo de Villaliza Rápido Enseñor El equipo de Villaliza Enseñor 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 El equipo de Villaliza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!